Y el partido de Tamanche está esperando. Estaba esperando y estaba veniendo a esa gente. Y ahora no me la entro. ¡Qué golazo de Talleres! ¡Golazo de Talleres! Lo empata la T. Santiago Tolosa lo hizo. Pero hay lateral en ofensiva para Talleres. Tolosa con la pelota. La deja bien para Funes. El centro que viene de Palacios a la puerta del área. Atención, le va quedando a Álvarez. Toquetea para de María. Y está, le queda el segundo. Está el segundo. ¡Viene! ¡Gol! ¡Tolosa! ¡Gol! De Talleres de Córdoba. Hace la personal, pero llegó hasta ahí. Y quedó mal a mano. ¡Ah, lo mal parado que quedó! Le queda a Tolosa. Pícase la que está el tercero. ¡Bien está! ¡Gol! 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 ¡De Talleres de Córdoba! Cerraba bien Sosa. Benítez que completaba. Balón que le queda a Tolosa. Quiere sacar el remate. Atención con esta linda pelota. ¡Tolosa! ¡Gol! 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 ¡De Talleres! ¡Tolosa! ¡Tolosa! ¡Empata el partido aquí en la boutique!